¿Qué es la inclusión de las tecnologías en el nivel inicial? El acceso a las tecnologías no solamente implica un nuevo recurso a la sala, una herramienta que pueda ayudar a mejorar o enriquecer la enseñanza, sino que fundamentalmente tiene que ver con poner en contacto a nuestros niños y darles acceso a las tecnologías y por medio de las tecnologías darle acceso también a la cultura. Nuestra sociedad contemporánea es una sociedad que está atravesada por las tecnologías, los chicos conviven con ellas en las casas, en la vida cotidiana y poder llegar a alcanzar cierta ciudadanía crítica implica justamente poder apropiarse críticamente de estas tecnologías. Y ese es un proceso que empieza desde el nivel inicial. El sistema educativo entreriano tiene en la educación inicial alrededor de 50.000 niños asistiendo en la sala de 4 y 5 que son obligatorias y que la distribución universal supone que todos los niños en todos los jardines, en zona urbana, en zona rural, accedan a un nuevo recurso que ha venido distribuyéndose en otros niveles del sistema y que en esta ocasión lo reciben las instituciones que tienen niños asistiendo en edades de educación inicial. Por eso hablo de escuelas rurales, urbanas, jardines materno infantiles. Hablar de distribución universal supone un posicionamiento en torno a lo que fue nuestra consigna en relación al plan de trabajo de la educación inicial que fue ampliar derechos educativos, brindar mejores oportunidades de aprendizaje. En ese sentido nosotros siempre hemos estado atentos a contar con el respaldo normativo de todas las leyes nacionales, provinciales y las resoluciones locales de nuestro Consejo y además poner atención a dos voces que son estratégicas para conformar cualquier plan de trabajo vinculado a las responsabilidades que nos tocan desde las políticas públicas. Esas dos voces son las demandas de los maestros que trabajan todos los días, que interpretan también las demandas de las familias y por otro lado la voz del campo de la investigación. En nuestros diseños curriculares de nivel inicial, que si bien son desde el año 2008, ya se hablaba de que esos diseños curriculares iban a estar abiertos para actualizarlos, para actualizarlos, enriquecerlos, reorientarlos, de acuerdo a los contextos, a las oportunidades de aprendizaje y a los cambios constantes que nuestra sociedad está teniendo y está teniendo todo el tiempo. En ese sentido, justamente nos paramos desde esta perspectiva de que la alfabetización es una tarea del nivel inicial y pensamos esa alfabetización, tal como lo propone la dirección de nivel inicial de la provincia, como un proceso múltiple. No hablamos solamente de la alfabetización en términos de la lengua escrita, sino que pensamos desde una perspectiva de plurialfabetización donde el niño y la niña en la sala de nivel inicial pueda apropiarse, no solamente de esa lengua escrita, sino de múltiples lenguajes que les permitan comprender y apropiarse del mundo y ser parte de él como un ciudadano crítico en un mundo que está altamente mediatizado. Cuando nosotros pensamos la alfabetización en clave de múltiples lenguajes, este lenguaje es uno más, muy novedoso, muy potente y bueno, hay que entrenarse, hay que entrenarse en esto para que podamos integrar todas las áreas del diseño curricular de la educación inicial en este nuevo campo de conocimiento que además abre otras propuestas, abre otras posibilidades para los niños, para las familias, para los maestros.